Un gusto de saludarlos. Vamos a un programa especial donde estamos uniendo Quintero Viña del Mar y Rapa Nui para darles a conocer cómo fue el desenlace de esta gran travesía por el Pacífico realizada por la Embarcación Boyest, apoyada por la Armada, por Asimar Quintero y esta fundación que promueve. Con nosotros está Raúl Zapata que es el armador y el capitán de esta expedición que salió hace unos meses desde Valparaíso Quintero. Está acompañado de Maerenga, Oroi y Camelín, que era su tripulante en la última parte de esta travesía. Y con nosotros Mario Carabelli, que es el gerente general de Asimar S.A. y presidente de la Fundación Joaquín Bernales Medina. Un gusto de saludarlos y vamos a ir a algo apasionante como es el desenlace de una arriesgada expedición como ha sido por lo demás la mayoría de las grandes expediciones de la historia. Le paso a saludar a Raúl y a Joco para que nos cuenten dónde se encuentran y cómo están. Muchas gracias Adilio, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, en este momento con Joco estamos, como mencionabas tú, en Rapa Nui, en Janaroa, preparando la embarcación para iniciar nuestro regreso al puerto base, a Valdivia. Así que estamos pensando en salpar en unos días, el día 23 de febrero, y en una navegación que a nosotros nos debiera tomar entre dos a tres semanas. Mario, un gusto de saludarte. Tú, como decíamos, estás en Quintero. Sí, en Quintero City. Y todo bien aquí. Yo iba a ponerme afuera para mostrar el paisaje, pero no tenía buena señal. Un gusto de saludar, con Raúl le había hablado, pero no lo había visto, y saludar a Joco. Mario, cuéntanos, para que el público entienda, en qué consiste esta transmisión que estamos haciendo. A ver, la fundación que presido, Juanquín Bernal en Madina, ha tenido desde años como tarea, como propósito, objetivo, en la vinculación continente y territorio insular. En alguna de esas conversaciones con Raúl, capitán del Boyest, mencionó de su intención de hacer una circunagación al océano pacífico, lo cual, en una magnitud muy distinta a lo que es unir el continente con territorio insular solamente, que es la pata inicial, él quería hacer un viaje completo. Y nosotros ofrecimos los vínculos y la posibilidad de darle apoyo logístico y algunas otras instancias como fundación y como asimar también en algunos aspectos. Eso es lo principal, por eso es que estamos en esta... Y la parte del desarrollo mismo del viaje y del inicio de esta travesía, un cierto... Es Raúl el que tiene toda la información. Bueno, aquí yo voy poniendo imágenes de lo que fue el fabuloso Sárpea y el lanzamiento de esta gran expedición que convocó a distintas autoridades, instituciones, realizadas en Quintero en medio de una apotiósica ceremonia donde se daba a conocer los propósitos de esta travesía, entre otros, proyectar a Chile hacia la Oceanía como país tricontinental y después, bueno, fuimos testigos de este Sárpe y llegada a Rapa Nui. Y luego continuaba el viaje hacia Pitcaíren desde Rapa Nui, donde Joco con Raúl emprendieron esta aventura que tuvo un inesperado desenlace, Raúl. Así es, partimos lleno de ánimos también con una linda despedida desde Rapa Nui. A poco en tal notamos que la navegación no iba a ser fácil, ¿no? Yo sabía, tenía antecedentes de que la navegación en ese sector era compleja por lo irregular de los vientos y por lo imprevisible de los vientos. Tanto es así que en los cuatro primeros días tuvimos chicha calma, o sea, nada de viento, muy poco de viento y lo poco que había cambiado de cuadrante cada rato, un viento muy desordenado, por lo tanto, poco servía para avanzar. Como antecedente, en esos cuatro días avanzamos 200 millas, ¿cierto? Una distancia que a motor uno recorre en un par de días. Y nosotros ya llevábamos cuatro días flotando como corcho en esa zona. Bueno, después de los cuatro días empezamos a sentir ya un incremento en el viento dramático y todo esto bastante, insisto, desordenado, entre comillas, ¿no? Los modelos meteorológicos que estábamos usando para hacer la predicción del clima no eran aceptados, no nos anunciaban el incremento del viento, no nos anunciaban episodios de viento significativos sobre 30 nudos, por el contrario, nos anunciaban calma, ¿no es cierto? Y de tal manera que estos fenómenos nos pillaban desprevenidos, ¿no? de tal manera que la que la predicción meteorológica dejó de ser un elemento para la toma de decisiones. Perdón, esto tiene que ver un poco, piensan algunos, con el cambio climático, y no sé, Joco, esto parece que es mundial, que los pronósticos fallan. Bueno, ahí se notó que fallan, en la navegación se notó que fallan porque igual, como comentaba el Capio aquí, que no eran aceptivos, o sea, no reaccionaba el viento como lo estaba diciendo digamos el meteo. Entonces, para mí no funcionó. Pero más que con el cambio climático, yo creo que tiene que ver con el fenómeno del niño. El fenómeno del niño que está desde hace ya tres años acá en esta zona, ahí se espera que dure tres años más, dura entre cinco o seis años normalmente, tal vez un poquito más, es básicamente una distorsión a los datos estadísticos que acumulan todos estos modelos para hacer predicciones. Acumulan datos estadísticos de trescientos años. Entonces, aplicar estos modelos, ¿no es cierto?, que normalmente funcionan bastante bien, ¿no? En cinco o seis años donde el clima es excepcional, no funciona. Entonces, todos estos modelos estadísticos que hacen predicción meteorológica, en este periodo de la historia, en estos cinco o seis años en que está en efecto el fenómeno del niño, son bastante imprecisos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque inducen errores y no son un elemento valioso que sirva, útil en el proceso de toma de decisiones, porque no es confiable. Oye, esta embarcación, el Boyest, es una embarcación pequeña, ¿qué sintieron ustedes? ¿Cómo se vivía ese ambiente del efecto climático, Joco, cuando iban? ¿Qué era lo que ustedes vivían y percibían? Bueno, hartas cosas, hartas cosas, por lo menos yo personalmente sentí hartas cosas arriba de la embarcación, felicidad, miedo, alto miedo cuando nos encontramos con este fenómeno, con el CAPI también tuvimos que, llegó el punto de que teníamos que tomar una decisión o seguíamos o nos devolvíamos, entonces, igual es difícil tomar esa decisión porque conlleva todo lo que está por detrás de todo este proyecto. Perdón, ese miedo ¿tú lo habías sentido en Ratanui cuando navegaba por los alrededores? No, o sea, yo le comentaba al CAPI que estaba en tormentas, digamos, en temporales, pero de esa magnitud como lo vivimos con el CAPI en alta mar, no, era muy diferente, muy diferente, al hecho de ver el mar blanco entero, eso ya es muy cambiante porque nunca lo había visto de esa manera y la ola también nos estaba pegando la ola todo el rato y todo el rato no nos dejaba tranquilos. Mario, un experimentado también marino, navegante y todo y tienes contacto también con los mercantes y ¿qué puede agregar en este aspecto? Porque esa es una embarcación pequeñísima y a veces las mismas gigantescas naves que surcan los océanos y se ven realmente afectados por estos cambios. Sin duda, yo personalmente no me embarcaría en ese viaje a Raúl se lo dije más de una oportunidad, hay que ser muy valiente, un poco loco quizás, no sé, pero sí, y lo conversaba, creo que lo comenté el otro día en una reunión con unos prácticos me comentaban eso, a decir que ellos en naves grandes, 200, 250 metros de albora, campillados temporales grandes y no se imaginan enfrentando uno de esos temporales viviendo una embarcación tan menor. Sí, pero luego podemos volver sobre el temporal y todo, pero yo creo que en el objetivo de la fundación, el tener a Raúl y a Joco juntos y haber iniciado ese viaje, el viaje que hizo Raúl desde Valdivia hasta Ramanui digamos con nuestros tripulantes también de Valdivia y todo eso lamentando por supuesto de no poder continuar por el momento con el proyecto ha mostrado y ha cumplido genios importantes el solo hecho que esté Raúl con Joco ambos embarcaron en el Cuyana Lola en el año 2019 Joco trajo el Cuyana Lola desde Quellón hasta Valparaíso Raúl tomó el Cuyana Lola en Valparaíso hasta Ramanui que es el catamarán ancestral que construyó el INRAPO y se produjo algo entonces un primer resultado fue el éxito de ese viaje y un segundo resultado es lo que estamos viendo es decir ese vínculo continental insular de dos marinos de dos personas con distintas escuelas pero con una visión de la vinculación necesaria entre el continente y por supuesto la proyección la proyección al océano como decías tú al océano pacífico para la condición del río continental que Chile tiene la oceanía entrar por la polinesia etcétera entonces son etapas yo veo esto como una etapa y creo que muy meritoria motivo de orgullo para ambos a nosotros un granito de arena damos en el apoyo pero los que se atrevieron a embarcarse y zarpar enfrentar eso y volver bien sano y salvo gracias a las bendiciones que tanto las ancestrales como la católica le dieron y en su oportunidad espero que podamos mostrar ¿no es cierto? entonces yo no había tenido oportunidad desde que regresaron de hablar con ellos realmente agradecerles felicitarlos y esperar la oportunidad en que se retome el tema si esto no es el fin sino que es una etapa en que hay que replantear ya que tú mencionas al Cuiñan Alola esa embarcación ancestral que unió el continente con Rapanui y ahora el Bollest ¿qué diferencias Raúl tienen de eslora y de características? bueno el Cuiñan Alola es un catamarán lo que significa que tiene dos cascos ¿no? entre los cuales hay una plataforma que tiene de ancho 5 metros por 15 metros es una embarcación más grande ¿no? dicho eso ¿no es cierto? es también una embarcación más precaria porque es una embarcación artesanal ¿no es cierto? hecha de madera ¿no es cierto? por un carpintero de ribera que está acostumbrado a hacer embarcaciones para la zona de los canales chilotes para aguas interiores por lo tanto es una embarcación artesanal ¿sí? en palabras técnicas ¿no es cierto? el Boyest es una embarcación más moderna más apropiada para navegación oceánica ¿ya? el Cuiñan Alola es una embarcación más grande ¿la elora del Boyest? el Lora son 10 metros 10 metros comparado con lo que decía Mario de estas naves de 200 300 metros verse en un temporal vaya vaya qué proeza bueno ahí te das cuenta de lo pequeños que somos la verdad es que metidos en esas condiciones que ya corresponden a Tifón ¿no es cierto? tal como se les dice en esa zona del mundo no hay mucho que hacer no hay mucho que hacer pero síganos contando porque íbamos como esto iba rumbo a Pitcair ¿a qué distancia está y dónde iban más o menos cómo se cumplían Pitcair Pitcair de Rapa Nui está más o menos a 1.100 en 1.200 millas ¿no? lo que significa que a a a 10 nudos a 10 nudos perdón a a 5 nudos de velocidad más o menos la la embarcación se demora 12 días ¿ya? el Boyest durante varios días no avanzó ni una milla porque estábamos en Chichacalma cuatro días ¿no? y cuando avanzábamos avanzábamos a dos nudos qué sé yo entonces lo que hizo en definitiva que que la navegación se alargara y empezáramos a encontrarnos con imprecisiones en la predicción meteorológica lo que pasó a ser bastante frustrante llegó un momento en que dejé de ver la predicción meteorológica porque me por un lado me frustraba cuando no me encontraba con lo que estaba anunciando y segundo me podía inducir a un error en la toma de decisiones irme a un lugar donde yo suponía íbamos a tener el viento apropiado y no lo teníamos partíamos por otro lado entonces preferimos empezar a interpretar las condiciones locales la nubosidad la dirección del viento el estado del mar te fijas con Joco descubrimos que lo único certero en lo que podíamos intuir de las condiciones que íbamos encontrando y de la información que nos daba el meteo era que las condiciones iban a variar o sea ni el buen viento ni en las malas condiciones iban a durar mucho es todo cambiante ¿no es cierto? y duraban 10 horas 15 horas a veces 24 horas pero sabíamos que iban a cambiar así que cuando estábamos flotando como corte nosotros sabíamos positivamente que en algún momento iba a empezar a soplar el viento así que eso nos sirvió de alguna manera para irnos afinando con el entorno y lo que se nos iba presentando para evitar la frustración para aprovechar igual que poco ¿sentiste miedo? absolutamente no absolutamente o sea no sentir miedo es algo es enfermizo o sea la gente que no siente miedo en esas condiciones es gente enferma aunque no que no es normal dicho de mejor forma ¿no? no es normal no tener miedo ¿tintieron que sus vidas peligraban? absolutamente totalmente totalmente es decir mira mira yo lo he pensado de esta manera las mismas capacidades que a nosotros y cuando digo nosotros me refiero a Mario me refiero a Cimar a la Armada de Chile a todas las organizaciones empresas que estuvieron navegando con nosotros involucradas en este proyecto las mismas capacidades que nos hicieron llegar hasta este punto en términos de compromiso con la causa los valores la perseverancia el espíritu de lucha la capacidad de sobreponerse la frustración ¿te fijas? porque claro hasta este momento nos encontramos con una serie de problemas a lo largo del proyecto desde el momento del zarpe desde Valdivia para adelante en Quintero tuvimos problemas a Cimar la Fundación Joaquín Bernal Medina Mario Carabelli se portaron un 7 ahí nos ayudaron a salir adelante pero tuvimos un montón de problemas oye me hace recordar ¿sabes a quién? a Chaclet bueno quería citar a Ernest Chaclet justamente gracias a esas capacidades nosotros estábamos navegando ya en demanda de Bitcoin entonces son esas capacidades las que te dicen te dicen te dicen al momento cuando tú quieres tomar una decisión sigue adelante no te rindas persevera tienes que lograr el objetivo mira todo lo que han hecho no solamente tú ¿no? los miembros del equipo operacional la gente las empresas no puede rendirte entonces esa presión ¿no es cierto? enfrentada a al momento en que tú te das cuenta que la vida está comprometida es difícil es difícil pues te insisto las mismas cualidades que te permitieron llegar ahí como equipo ¿no es cierto? te hacen perseverar oye yo mencionaba a Chacleton porque no sé si me equivoco Mario Raúl Jocco que él de todas sus grandiosas expediciones incluidas la que hizo acá en nuestro país hacia la Antártida ninguna llegó a su fin así y él es un expedicionario de la historia es decir que no hay que sentir vergüenza ni fracaso porque las expediciones me dan la impresión que son con ese riesgo no sé qué opinan ustedes es que hay varias varias expediciones también que ha terminado o sea no han terminado pero digamos han llegado a ese punto de volverse al punto de partida no se han llegado a concretar y ahí está de nuevo la perseverancia de la persona que vuelve a digamos a levantar otro proyecto para seguir con la idea original tú tú mencionabas a Chacleton Chacleton cuando después de mucho esfuerzo después de mucho esfuerzo de organizar su expedición en plena primera guerra mundial el mundo estaba en una guerra Inglaterra su país estaba en una guerra entonces obtener financiamiento obtener el apoyo del gobierno para una expedición de tal naturaleza en esas condiciones fue muy muy difícil para él un hombre un hombre de gran empuje un hombre extraordinario ¿no? llegó al mar de Güell con cierto atraso su intención era cruzar caminando la Antártica ¿no? y fue atrapado por los hielos cuento corto en ese momento él se dio cuenta que el objetivo de cruzar la Antártica ya estaba desechado su objetivo a partir de ese momento y esta es la gran virtud de Chacleton es salvar a su gente y de las 27 personas que eran después de dos años en el año 16 ¿no es cierto? comienzo del siglo XX perdidos en la Antártica ¿no es cierto? logra salvar con la ayuda de la Armada Chile del gobierno de Chile del piloto Bargo ¿no es cierto? logra salvar a 27 de sus hombres no se le murió ninguno cuando lo esperaba perdón tú pensaste podría haber dicho sigo adelante pero pensaste en Joco pensaste en tu tripulación pensaste en salvaguardar la vida mira sí claro cuando ya cuando te decía cuando ya empezamos a encontrar estas condiciones ¿no es cierto? yo pensé en Kisi la mujer de Joco pensé en sus hijos que iban a regresar de un paseo al continente que fueron a pasar su pasión a ella enseguida pensé en la gente que nos quiere nuestra familia la gente que está detrás de nuestro yo dije bueno si vamos a morir aquí que sea rápido que no sea que no sea una agonía larga ¿no es cierto? que moramos de poco que sea rápido pero en definitiva cuando nos tocó tomar la decisión cuando me tocó tomar la decisión como capitán dije bueno no esto no vale la pena el proyecto el proyecto se posterga o se anula o lo que sea nosotros damos la vuelta y nuestra misión ahora es de llegar a Rapanui sanos ¿te fijas? y sabía que nos esperaban yo creo que el público se está preguntando por estos vientos provocaron un poco daños en los velámenes ¿cómo quedó la embarcación? ¿cómo volvieron con velas con motor? bueno el velero te decía un velero pequeño pero es un velero oceánico es un velero construido para condiciones fuertes ¿no? pero yo no lo había probado nunca en tales condiciones por lo tanto tenía mis aprehensiones tenía mis preocupaciones el velamen reventó nosotros llevábamos de la vela de adelante que es la vela triangular ¿no es cierto? nosotros llevábamos una sección muy chiquitita expuesta al viento para que ayudara a orientar el velero al rumbo que nosotros queríamos fijar eso se hace en condiciones de viento extremo ¿ya? entonces llevábamos una sección muy chiquitita al viento y bastó esa sección chiquitita al viento para que el viento reventara la vela la vela de popa la mayor la llevábamos cargada guardada completamente íbamos solamente con este triangulito delante y el viento en algún momento ¿no es cierto? hizo reventó la vela la hizo peazo ¿habías visto algo así Joco alguna vez? no 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 te comentaba por delante yo había estado en temporal aquí en la isla pero así como lo vi cuando veníamos navegando con el capitán y al punto de llegar a romper la vela porque no era mucho lo que había afuera estaba heavy la cosa estaba muy muy loco la cosa en serio muy loco ¿y cómo vuelven entonces sin velámenes? ¿cómo vuelven? bueno seguimos nosotros seguimos navegando con la misma vela al punto de encontrar una distancia de calma para poder cambiar de nuevo la vela que llevamos que una vela más chica pero de respuesta solamente para para poder mantener el yate con la vela y si no me equivoco tres días antes de llegar a la isla pudimos hacer esa maniobra de cambiar la vela de sacar toda la vela que ya está deteriorada está rota ya está rajada entera por el medio y hacer el cambio por la otra vela y poder llegar a la isla tranquilamente que también nos dio un poquito de lluvia con viento en contra y un poquito movido antes de llegar a la isla eso la vela los restos de la vela quedaron enredados arriba por lo tanto no era no era factible bajarla y de tal manera que como explicaba Joco tuvimos que esperar un momento de calma para subir arriba ¿no es cierto? a los palos y cortar los restos de la vela y poder bajarla de manera a reemplazarla por la pequeña que menciona aquí un tormentín Mario ¿y quién de los dos subió? porque son los dos sobre los cien kilos yo creo el más nivelito subió yo Joco Joco me subió lo comento yo yo navegando los canales en un velero también hace un tiempo me tocó subir hacer algo así pero en los canales es decir una cuestión calma y no obstante yo era el más más antiguo el más viejo tuve que subir porque porque era porque era más libre más libre y no deja de ser no me imagino hacer eso en el océano y con la embarcación moviéndose y todo lo demás los canales muy distintos había calma etcétera etcétera oye la familia ¿cómo la encontraron? la gente que lo esperaba en Rapanui bien 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 nos estaban esperando ahí bueno también nos estaban siguiendo por este tema donde se veía el velero navegando contento también toda la familia tuve el privilegio también de justo llegar cuando llegaron mis hijos estaban todos en la casa ahí esperando para saber la noticia qué es lo que pasó ahí estuvieron preguntando como dos o tres días qué es lo que pasó por qué llegaste de nuevo y todo así que pero bien bien estaban todos contentos por todas las mujeres usted sabe muy bien me gustaría si no hay algo más que agregar de esto que es apasionante anecdótico para todo este país que es un país marinero bueno realmente yo trato de ponerme en el lugar de usted y fue una proeza realmente heroica y muy buena la decisión que adoptaron pero qué conclusiones podemos sacar de esto y de la iniciativa original que impulsó esta travesía bueno sí es cierto que la consecución de los objetivos por el momento no se ha logrado los objetivos que nos planteamos sin embargo el solo hecho de intentarlo el solo hecho de llegar hasta este punto marca un camino apunta a un camino destaca que hay objetivos importantes que nosotros como chilenos tenemos que ser capaces de consolidar en la cuenca del pacífico en Oceanía en la Polinesia ya sea para nuestro pueblo Rapanui para el país en el punto de vista geopolítico etcétera así que con el solo hecho de haber intentado hacer esta travesía se marca un camino se deja se deja se deja una una señal apuntando hacia el occidente no cierto polinésico y de la cuenca del pacífico que espero que nosotros o alguien más retome a corto o a mediano plazo cuando las condiciones meteorológicas vuelvan a ser más normales ¿Joco? Dígame ¿conclusión? ¿lecciones? Bueno en conclusión creo que la brecha quedó abierta todavía para poder volver a retomar a lo mejor no voy a ser yo voy a ser otra persona hay que tirar para adelante nomás si estas cosas son así a veces se puede a veces no se puede hay que tener la capacidad de tomar decisiones importantes en todo aspecto pero en conclusión aquí te lees como dicen aquí en la isla vamos para adelante no de esto no se ha muerto todavía oye yo lo que dije antes no como conclusión sino que como comentario es que el ver a Raúl y a poco juntos y haciendo equipo es una cuestión que a nosotros nos llena de satisfacción también de que Raúl esté en Ramanuj ¿no es cierto? por segunda vez las dos veces ha llegado navegando ¿no es cierto? la primera en el Queenie ahora llegó navegando en el Boyest y Joko también es decir hizo ese viaje en el Queenie hizo esta experiencia entonces yo no descarto la posibilidad que en un futuro en algún momento se pueda retomar ahora Raúl ¿nosulta alguna alguna experiencia algo como resultado de esto? ¿piensas tú transmitir generar como preparación del viaje porque independientemente que se haya logrado o no el gran viaje largo ha sido todo ¿cuántas millas en total navegaste de Valdivia hasta el punto de retorno? son más o menos siete mil quinientas ocho mil millas vamos a navegar hasta volver a Valdivia que viene a ser viene a ser un cuarto del viaje que se tenía presupuestado así que no es menor no es menor en términos de distancia navegada ahora para responder a tu consulta la otra la primera sí yo creo yo creo que es importante que seamos capaces de capitalizar esta experiencia y ponderemos evaluemos la manera más efectiva de sacar provecho de esto de manera de marcar el camino de sentar un precedente de sacar provecho de lo hecho de la experiencia ser capaces de transmitir esto de tal manera a terceros o a nosotros mismos de tal manera que cuando mejoren las condiciones podamos reactivar este proyecto y lo retomemos este proyecto u otro a través del cual podamos hacer aportes tal como es el objetivo de Asimara de la Fundación Joaquín Bernal y a nosotros mismos como equipo destinemos a Nanu y a Guía yo quiero aprovechar de invitarlos a ambos a Quintero a decir no sé si después que lleguen a Valdivia descansan y pasan por acá y poder compartir y contar esa experiencia partir por Quintero quizás en alguna de las instituciones que están en el grupo de trabajo vincular o no sé si conoces Quintero tú ya has estado acá y eso a decir cuando estén en el continente venga por Quintero tienen su casa y los invitamos además de que vamos a compartir podemos transmitir esta experiencia yo creo que hay que transmitirla hay que comentarla y al mismo tiempo sacar experiencia de eso transmitiéndosela a los jóvenes pueden ser los que toman digamos alguna otra iniciativa similar a futuro bueno y yo quiero invitar al público también porque de la travesía que ustedes han hecho y que hemos seguido con atención todavía hay muchas cápsulas porque uno de los objetivos de esta travesía era promover la cultura Rapanui y conocerla y se iba a llevar a otros puntos del mundo y nosotros tenemos todavía varias cápsulas varios videos que vamos a transmitir en este ciclo y que hablan de esta cultura Rapanui cultura nuestra y que es uno de los objetivos que Mario me ha dicho que hay que impulsar promover que Chile es un país tricontinental con esta presencia en la Oceania así que los dejo invitados para que sigan atentos a nuestro canal porque tenemos muy lindo material todavía que difundir les agradezco enormemente y en lo que a mí respecta también considero que esto ha sido un éxito como toda expedición el valor de la expedición en sí el desafiar a la naturaleza el avanzar aunque haya que retroceder en un momento es en sí una lección para todos nosotros los chilenos que vivimos en este país marítimo así que felicitaciones y muchas gracias gracias Atilio 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 no sé si finalmente o no pero agradecer a los auspiciadores y patrocinadores de esta expedición que como auspiciador la Marina Rowing Fortis Marina en Valdivia la gran impulsora de esto asignar Sociedad Anónima también en alguna medida ya los patrocinadores siento que fue la Armada de Chile la Fundación el Ministerio de Medio Ambiente que se comprometió con esto y es un apoyo importante y el Honorable Consejo de Ancianos de Reparul a través de la persona de Carlos ellos confiaron y confían en que esto vaya a tener una buena experiencia y sinceramente confiaron en eso por algo y que hemos rescatado y están los dos tripulantes después de una experiencia muy fuerte compartiéndola y eso ya es importante éxito Exacto que bueno y cuando fue el lanzamiento de esto y ahí cuando vean estas imágenes estaba toda la comunidad marítima estaban los hermanos de la costa estaba el alcalde de Quintero estaban los del club de yate estaba hasta una institución Mario que era que es la que distribuye los alimentos estaba este padre del cotolengo de veras del cotolengo que yo creo que todos incluido mi medio empresa o sea nos hicimos parte de esto detrás de usted había todo un un ejército una legión de personas viendo lo que iba a pasar pero insisto yo que esto como toda expedición que es lo que vale ha sido un éxito así que yo creo en mi vida había recibido tanta guagandita en tres meses recibe más guagandita que lo que me dan por toda mi vida que nomás que bautizado el capi aquí ojalá que no se case nomás y se enamore bueno quién sabe pues en una de esas en una de esas entonces queda como capítulo posterior muchas gracias de estimados panelistas gracias a usted chau chau chau